Yo os agradezco que me hayáis invitado, porque, bueno, siendo una televisión la de Castilla-La Mancha, como hoy en día es, ¿no?, que es la que más demandas tiene por violar continuamente los derechos de información, por manipulación, etcétera, etcétera. Demandas que de momento, en ningún momento, hemos perdido, ese tipo de demandas. Bueno, las ventas que ha pagado esta televisión han sido con dinero público, ya ha habido sanciones, las sanciones las ha pagado la propia televisión con dinero público. Igual que me gustaría que los televidentes supieran cuánto dinero se están llevando los tertulianos esta noche por venir aquí, porque aquí hay gente como Alfonso Rojo, que ha sido sancionado en multitud de situaciones por la comisión de arbitraje, por ejemplo. ¿Cuánto cobras por venir aquí esta noche? Un momento, Beatriz, 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 está de gozo, buenas noches. No me levantas de gozo. Puede que va muy mal a mí. Dime cuánto cobras, que no lo has dicho. Yo creo que te has puesto gorda y yo no te imagino. Beatriz, mira, un momento. Hostia. A mí me gustaría entrevistarte. Y a mí que tú pidieras disculpas por las cosas que has hecho en este programa. Me da mucha pena que una persona que es una política, que es una persona que yo, hasta ahora mismo tú y yo además nos conocíamos, admiraba. Bueno, me hiciste una entrevista. Yo a ti no te he admirado nunca. Pues yo a ti sí, fíjate. Bueno, porque yo soy una persona honesta y honrada. Tú lo que has hecho con la televisión pública de esta región es una burrada. Es una señora de armas tomadas.